¿Qué es el ego y cuál es su origen y característica? Lo vamos a hablar en este segmento de nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo Nuestra invitada es Claudia Patricia Mesa Ella es coach ontológica de una empresa que se llama Espiral Infinita Claudia, comencemos por definir cuál es el origen del ego Bueno, el ego se forma en el momento que elegimos la separación Al principio existía solo una voluntad Que era la expresión de la fuente de darse a sí misma o el amor infinito Entonces el ego viene como resultado a la separación de la mente Olvidándonos que somos una unidad con el todo Y esta hace que creamos como una imagen basada en una creencia Que es que realmente nos separamos de la fuente Entonces al creernos esto, esta separación Formamos esta falsa identidad Y es de ahí donde resulta el miedo y el caos Que es donde vivimos actualmente Claudia, bueno, ahí nos queda muy claro ese origen Pero entonces, ¿qué es el ego? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, podemos definir al ego como un sistema de creencias Resultante de la masa de culpas Que se generaron a través de la supuesta separación de la fuente Esa es una forma de definirlo Otra forma de definir el ego es como un pensamiento o una creencia Que se basa en el miedo Por eso se dice también que la culpa es el fuego del ego Porque como les dije inicialmente Pues es un sistema de creencias basado como en esa masa de culpa Y también podemos decir que el ego es la energía del desamor Porque también se centra, es un pensamiento o una creencia Que nos lleva a frecuencias de desamor ¿Cuáles son, Claudia, esas características que tiene el ego? Entonces su naturaleza es la carencia Su norma es buscar y buscar y no encontrar Para él nada es suficiente Lo que se traduce a yo no soy suficiente Su existencia se crea a partir de la identificación Identificación significa hacer igual al yo Entonces eso quiere decir yo soy lo que hago O yo soy lo que pienso O yo soy lo que tengo Eso es como lo que nos hace creer el ego El ego vive del pasado o vive del futuro Porque no está en presente También podríamos decir que el ego siempre reacciona O sea, no sale a partir de una respuesta Sino de una reacción También podemos decir que una de las cualidades del ego Es que se cree como en un mundo en peligro Entonces siempre está o buscando defenderse O está buscando atacar Vive de la culpa Le encanta la culpa Porque a través de la culpa Domina la voluntad del otro O de sí mismo Y otra de las cosas del ego Es que le encanta tener la razón Claudia, desde el punto de vista tuyo Entonces el ego es malo Yo diría que cuando entramos como en esta dinámica Ya estamos entrando a opinar desde el ego Porque el ego siempre quiere entrar en la dualidad En lo bueno, en lo malo, en lo bonito, en lo feo Sin embargo yo podría definirlo Identificarlo como un amigo Que nos ayuda a legitimizar la verdad Porque realmente si lo vemos desde el principio Cuando les expliqué cuál era el origen del ego Pues realmente este se originó a partir de la lección de la separación Y realmente el objetivo de todo eso era poder legitimizar la verdad Entonces es el que nos da esa posibilidad Por último Claudia ¿Se podría vivir sin el ego? Realmente no es posible Mientras estemos experimentando esta vida carnal En este mundo físico Y no se trata de pelear o luchar contra él Se trata simplemente de identificarlo Porque en el momento que nosotros identificamos el ego Somos libres Y solamente se requiere una cosa que es buena voluntad Anteriormente yo les decía que una de las características del ego Era vivir del pasado y del futuro El ego es inconsciencia Entonces el ego no puede estar a medida que estamos conscientes La conciencia es presencia Y la presencia se logra estando en el presente Entonces el objetivo es identificar esto No es erradicarlo Sino aprender a identificarla Muchísimas gracias a Claudia Patricia Mesa De la empresa Espiral Infinita Por acompañarnos con este tema Aquí en nuestro programa Negocios en tu mundo Inspiración para la acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!